Hola, buenos días, tardes o noches a todos, o les sea por allí, como siempre no me importa y bueno, pues seguimos hoy con las Ranked, bueno hoy es el mismo día que grabé el anterior episodio pero bueno, el anterior episodio no me gustó nada, o sea, no me pareció ni... o sea, yo no lo vería, sinceramente, no es un gameplay que me pareciera divertido lo subo porque, bueno, porque hay un poco de continuación, ¿no? porque tampoco tiene mucho sentido, si subo o si bajo, que no se vea en pantalla pero vamos, que acabé con los cojones hinchadísimos entonces, eso, voy a intentar resarcirme un poco obviamente, o sea, no hay que dejar de jugar nunca pero de hecho, eso fue lo que me molesto de... porque cuando yo creí que ya estaba mejorando cuando creí que podía hacerlo, a lo mejor me quedaba perder un par más que me daba igual bajar, cuando creí que ya podía hacerlo es cuando se acabó la partida o sea, falló los servidores del juego, que raro que este juego falle los servidores y pues eso, me comí un truño así que, bueno, ya está, o sea, como siempre a seguir o sea, lo que no hay que hacer es dejar de jugar a menos que te pedes el tilteo del siglo que te cabres de verdad con el juego si te cabreas con el juego no hay nada malo en tomar un descanso un par de días o una semana, unas semanas y luego volver con ganas porque lo que no hay que hacer es jugar sin ganas eso es lo último y pues las ganas no es lo que me falta así que, bueno, a ver si encuentro ya una partida rápido y si no, pues meto aquí un corte vale, encuentro partida, perfecto vale, con tracking un low o lao, como prefieres llamarlo pues venga, vamos pa'lante la verdad es que hay tantos laos que al final te acostumbras de sus movimientos pero conforme digo esto ya me veo comiéndome 20 young yards pero bueno, por lo general bueno, cuando empiezas a jugar es un personaje muy porculero pero luego se calma un poco la cosa sigue siendo un personaje fuerte si solo sabes hacer eso, tío ruletita hacia abajo y patadita eso es menos 11, ¿verdad? no, no es menos 11 ¿what? ¿por qué me he comido eso? no he hecho el low par real young yards venga, 1 llevamos la cuenta 1 vale 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 voy a quedarme de pie a partir de ahora de verdad, tío bueno, me he comido todos los 50-50 a veces pasa no, hay rondas que hay que perderlas y punto ¿what? empiezo con down for wall 1 y me como eso, tío o sea, me estoy comiendo todo, literalmente eso hay que agacharlo pero bueno, ya está eso hay que launcharlo igual que eso y esto también otro, otro young yard que no hago parry contamos 2 no lo he roto, tío oh, tío por qué poco venga, no pasa nada esa es la primera de con las manos frías a veces pasa también la mente fría salen sin problema no me da revancha o no me extraña sí, sí me la da menos mal me iba a cabrear me iba a cabrear y ahora no son horas de meterle puñetazos a la mesa o sea, que mejor a ver si, tío me da igual ¿está o no? ah, vale, sí tampoco es cuestión de pegarle si no está vaya no he hecho down for guard, tío a esto sí se lo hago 3 3 young yards que no hago low parry al siguiente va a hacer doble ruleta bien bien bien, ahora sí oh, no, no, no he reaccionado bro no es que eso hay que launcharlo he gastado que yo también se spamea el mierda venga a ver si ahora me da re mal venga, sí por lo menos lo da la mayoría de gente después de que pase eso no me da rematch o sea, que bueno eso sí el único down for guard dos que he dado la verdad es que he tenido bastante suerte que no me haya golpeado su ataque vaya a veces pasa ¿what? bro no me estoy creyendo que no esté reaccionando a ninguno de esos o sea creo que le estoy dando yo creo que es porque hay un pelín de lag y yo qué sé bro eso menos 15 lo sé yo lo sabe todo el mundo eso menos 18 bueno ese movimiento es que es exactamente creo que 26 fotogramas lo digo exactamente y lo digo creo vaya pero no castigo eso entonces está al límite la reacción o sea y si tienes con que tengas dos o tres fotogramas de delay ya supondréis que es un poco difícil vale bien muy bien hecho eso bro es que de verdad juraría que lo estoy reaccionando que ser porque pues eso por el lag al final es que no puedes lo que no puedes hacer es adaptarte preventivamente eso es mucho peor o sea prefiero comérmelos que adaptarme preventivamente porque me voy a comer todos los mids y paso prefiero afinar los reflejos que den por culo a este tío que no me agarre más este hijo de puta de su puta madre pues sabe que le gano el subnormal de mierda puta madre que rabia tío puta maldita mierda pero bueno lo que no hay que hacer es adaptarse preventivamente sobre todo una tag que se puede reaccionar lo que pasa es que con un poco de lag es que está tan al límite tú entre que pues eso es la primera que me estoy echando bueno de las primeras y con que hay un poco de lag pues eso pero yo les juraría que lo estaba viendo y le estaba dando perfectamente a downback en el límite si le estaba dando ya al final de la animación pero es que le estaba dando en defender es que tardas un fotograma literalmente un fotograma o sea que con que hubiera hecho downback o sea es instantáneo con que le hubiera hecho un fotograma antes habría salido yo creo que un fotograma antes si le he dado pero bueno ya está o sea que le voy a hacer a quedarme en su puta madre por no darme rematch pero por lo otro ya está pero no y encima un jugarán con 1772 victorias victorias esta sí que la pierdo o sea me voy para abajo no pasa más parte de subir es bajar de cuando en cuando tanta ventaja tiene después de eso eso te lo puedes agachar también jugarán esos personajes que más vale tener llevar unas partidas yachas contra él si no te pasa esto que no no reaccionas a sus transiciones tú que por culo me está dando de personaje me está tocando quiero decir perdón vale tío no he spameado el 2 lo suficiente rápido supongo oh no he launchado bro es safe su pum a la boca su rage es safe pero tiene que entrar en flamingo para poder hacerlo por eso es justo o sea si está en estancia normal no le sale entonces lo que hay que hacer es safe tepear bro tío me está cazando de verdad todo ese ataque que es más lineal que su puta madre tío es que de un combo me mata para tú con mi puta madre la boca no me da no creo creo que la voy a operar a veces cuando te dan el muro así no pasa nada por bajar ya está son cosas que pasan lo que hay mientras me de revancha mientras puedo seguir jugando pues ya está cuando pasa muchas veces cuando te das con el muro de lado el tío se cae de lado y algunas cosas no conecta o sea puede darme con el rage chat o sea golpear lo que es la patada y no sale la animación entera o sea eso pasa mil veces sobre todo pasa más cuando estás en mitad de un combo cuando alguien llega de un combo al muro y el muro llega pues eso llega de lado eso ahora es safe porque he hecho el down forward 2 antes del S me ha cogido mucho buffer en ese ataque ha sido un poco raro eso se puede agachar si es que me sé todas las cosas pero si luego no aplico nada ¿en serio? bueno ya está poco a poco va tío me ha dado eso vale bro tío pero el aseo pero luego mantenía hacia atrás tú dirás bro es que no me está saliendo ni lo más simple tío o sea ya es es impotencia pura tú no vale lo mato quería hacer el el reichard no el reichard mira igualmente llegaba al muro y podía seguir con forward 2 vaya no esperaba que lo terminara es que tengo que esperar meto a las gilipolleces porque es que estoy tratando un gilipollas y se me olvida eso te lo agachas y lo lancheas si te lo agachas claro si no está o no tampoco voy a pegarle si no está tío si se que está venga vamos es que hay mucho buffering tío que cojones está pasando he hecho el down forward 2 hace mucho porque me lo sigue recogiendo el botón si hago down forward 2 el truco el que estoy haciendo es backdasear y hacer down forward 2 conforme veo que hace el ataque porque si me lo bloqueo el ataque no sale y si lo guifea si que sale pero me lo estoy bloqueando y como medio segundo después sigue saliendo el ataque estoy haciéndolo mal el puto buffering o sea obviamente no es error del juego es error mío pero me da rabia porque lo he hecho mil veces y simplemente es que estoy pues eso yo creo ya es de la frustración que me está saliendo todo mal es que mira tío todo lo que me está pasando hay veces que pasa tío en Tekken otra basana ahora pero tonterías a Cholo o sea para aburrir te puedes aburrir con las gilipolleces que tiene cada personaje no voy a tocar down forward 2 porque no me está saliendo y es que es un botón tan arreglado que lo utiliza bien o se va a la puta o sea no sirve nada voy a no usarlo o sea podría haberlo usado ahí pero paso voy a limitarme a no usar down forward 2 literalmente venga ahí sí que puedo hacer el down jab porque esto ya ha gastado totalmente pero si no no puedo hacer el down jab ahí es que lo tenía muy claro es que jungyard tío ¿será jungyard? no sé cómo se llama es un backlash es un ataque que tiene una recuperación súper súper rápida como veis que se recupera muy rápido aunque we see y como tiene armadura tienes que timear bien la recuperación porque si no se tanquea tu ataque y encima te comes ese ataque que si te lo comes es un launcher normal hit tampoco hace falta que te den counter hit entonces es que es un ataque muy bueno sobre todo en estos rangos no en estos rangos me refiero a gente que no es súper buena que no es profesional a los profesionales lidian muy bien con ese ataque pero un ataque cubre tantas opciones pues es más fuerte obviamente cuanto peor es el oponente o sea yo en este caso bro o sea dime que ha hecho su aposta que no me lo creo vamos coño es la primera vez que utilizo eso en combate que me sale por lo menos el back 2 1 más 2 es que como me estás funcionando siempre el down forward 2 pues para que quieres otro mid no un mid que launcha y tal pero back 2 lo que tienes que es safe en block menos 9 o sea después tengo que no hacer nada pero bueno safe es safe por lo menos que 1700 editores con jugar no habrá dado por culo este tío a gente bro eso se puede launchar por cierto ahí está está muy guapo ese ataque la verdad intento estepear la regla con jugar es si te bloqueas el ataque con el que ha transicionado estepea si no bloquea quiero agachármelo tío no sé por qué tengo la puta necesidad de creer que no lo va a terminar porque ha hecho eso no lo entiendo o sea no digo que no haya funcionado pero con down forward 1 habría servido igual y con eso lo único que es más susceptible a que le interrumpan ese ataque es una mierda lo he intentado usar varias veces muy buen setup por cierto ni me entero que me lo ha hecho siempre he intentado hacer el puto sweep ese el ataque en el que hace primero una voltereta no ha funcionado y he visto a gente que le funciona pero bueno así a un momento al final el subnormal soy yo o sea tú ves a un jugarán y dices este tío es subnormal pero si me estoy comiendo todo el rato lo mismo igual el tonto soy yo por fin no que estafa de vida tío eso te lo puedes agachar venga vamos coño venga para adelante venga hijo de puta le da no no sé ya si se va si es que todos los putos jugarán sois unos putos subnormal los jugarán los laos se os va a venir a todos los monos de mierda no me des no me des una robancha no me va a hacer que pierdas puntitos imbécil lo mismo con los edis las luke y cloes chao yus o sea tampoco por meterme contigo si juegas a ese personaje pero es que siempre esa gente te gana te gana te gana les vas pillando el truco y me va a pillar el truco voy a perder puntitos no voy a remache esta vez que luego porque le odia a la comunidad a los personajes si es que son unas putas ratas venga una partida por fin madre mía si juegas de noche cuesta una barbaridad encontrar repartida repartida un draug no vale daño de combo s plus agilidad s plus el daño de combo y la agresividad suben solos los rankings bueno la mayoría estadística suben solas son bastante poco acertadas por lo general osea no pongo acertadas sino que simplemente como le sube a todo el mundo sin más pues al final todo el mundo tiene a plus o ese en algo que guapa rascio eso juraría que menos 14 mejor como baddash este tío es un loco del baddash vaya 6 vaya castigo más raro que bien se mueve vaya gusto ver jugar este draug este tío es muchísimo mejor contra uno que yo tampoco que yo sea una eminencia pero yo que sé viendo que tiene que bueno viendo que tiene 91 victorias pues yo que sé po 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 mamilla vale con calma la cosa de draug no es que tampoco te puede amenazar con mucho con mucho con ese ataque sueles tener más problemas contra draug cuando te impacientas por eso es un personaje agresivo muy buena adaptación ese es el combo óptimo si te da de lado pero como veis cada vez que me ha dado un 2 cada vez que me da con el low no tengo ningún tipo de miedo a que pase nada porque no tiene ventaja entonces yo me quedo quieto espero que llegue el low me como el daño vale pero es mi turno no le he dado uno antes que dos eso luego lo tengo que admitir ahí no ahora ahora diría que sí pero bueno eso menos 15 oro ¿específico de 2 era ese throw? creo que sí es que el específico de throw de 2 y el específico de 1 de draug se parece una barbaridad los dos hacen lo mismo pero veis hacia atrás y te rompe algo no me vas a rematch tío de verdad que puto asco de juego es que solo quiero jugar unas partidas unas partidas tío no puedo jugar si cada puta dos partidas o cada tres no me dan rematch tío estoy más tiempo buscando partidas que jugando que puto asco de gente tío de verdad otro puto mongolo encima era súper interesante tío no creo que me haya ganado en plan el tío está diciendo es que este tío es muy fácil no le voy a rematch porque no estoy aprendiendo nada es un normal de los cojones ojalá sea el mismo y se joda y se te haya que comer otra vez otro match el tonto del culo pedazo de imbécil mira que curioso not this está muy bien siempre enfrentarte contra alguien contra tu personaje porque suelen ver formas nuevas de utilizar los ataques la gente suele pensar muy linealmente y utilizamos los ataques siempre de la misma forma porque es como notamos que se sienten bien como hemos aprendido que funciona mejor pero por esa razón también tendemos a no utilizarlos en otras situaciones y se puede aprender o viendo vídeos de ese personaje o jugando contra el mismo contra el personaje por ejemplo eso tendría lo launchado y eso también mira eso lo hago yo chaval uuuh hay pepilla bro bro vale ese combo no ha entrado pues no supondremos que no what bro te has matado tú solo igualmente yo podría le castigo un vacuno o dos si creo que le mataba uff vale vale ¿qué? ¿por qué no he hecho el este entero? me da igual castigo igualmente que guapos vale venga chaval después de eso estás en menos nueve siempre se me olvida de hacer forward forward cuatro después de eso me lo tomo de verdad tío bro en serio tío en serio estoy fallando ese combo que me daba la puta ronda venga fallalo venga cámbiate de lado y así falla el combo ala no ha fallado ese que raro que puto asco no voy a rematch porque es que le saco mucho nivel o sea solo me ha ganado porque es fallar el combo literalmente o sea no es un plan que me estaría diciendo tal te estás quejando de que no te dan rematch tú no has rematch a ver o sea sinceramente yo creo que hay hay una diferencia de nivel clara que no hay un plan que no digo para vacilar pero con honestidad coño que en plan coño pero es que en los otros combates que me lo cuente el jugaran le gano y se va claro ahí no ahí no ahí no podíamos aprender nada gol este cuál era el draw no también partidas super igualadas no tampoco me da rematch pues ok dude toma un oso creo que nunca me enfrenta un oso online literalmente que gran oportunidad vale ahora va venga vamos tres barritas tío bueno tiene un combate bueno internet tampoco malo decir wow esto no es jugable pero tampoco tiemos de decir increíble no se nota en la opa boom tortón que por qué no deja de pegar la cosa es muy difícil muy difícil muy instinto conocer a un personaje de lo que es jugar contra yo conozco los ataques de kuma conozco esos ataques más peligrosos y tal pero como nunca me enfrento a entrar en una partida es difícil empezar a reaccionar a sus mixups a cuando entran en la estancia aunque sepa cuando lo hacen por eso coño por eso hay que dar puto rematch tío para que la gente joder pues pueda jugar bien pueda procesar bien las cosas porque si no no se te queda lo que estás aprendiendo y decir ah que que es a estepear es lo que te suele ocurrir o aquí hay que agacharse aquí hay que no sé qué si solo lo haces una vez porque solo juegas una partida o dos has tenido muy pocas oportunidades para hacerlo no se te queda fuego se te queda bastante disuelto y no aprendes realmente nada con un par de matches o con dos o con tres what what veis por ejemplo nunca me han hecho la ver estance entonces sé que se mete en ella pero y sé que hace highcrash pero tu tu tendencia como jugador es cuando dices sé que puedo interrumpirle tiras jabs pues mi tendencia por lo menos y no pienso vale está en la estancia de los voy a tirar un down forward o no voy a tirar mids es algo que pues ya está tienes que perder rondas para procesarlo para meterlo dentro de ti si a mí no me molesta eso lo que me molesta es los putos sonormales que cuando estás empezando a aprender y tal dices ah no pues me voy para que para que me ganen me voy tío eres un puto mono de mierda es que además es peor para ti porque si juegas contra alguien que sea jugar contra tu estancia es cuando vas a aprender a usar la verdad cuando vas a aprender a hacer un mix up con ella si el tío no lidia con tu mix up no estás aprendiendo nada no estás ejerciendo un mix up realmente me lo he comido pero vamos comidísimo o sea no como él eso o sea no hay palabras para escribirlo mucho que se lo ha comido pero veis ya más o menos tiro el down forward 1 lo tengo que pensar bastante normalmente te hay que salirte más innato por así decirlo más innato no más mecánico o sea no pensarlo tanto es decir ah vale está en esta estancia esta suele ser la respuesta bueno siempre terminando los putos twist pistons con un puto mono ah creí que llegaba al muro bro como puede ser que esté fallando eso tanto es que me lo juro que no me lo creo déjeme no lo entiendo como estoy fallando tanto hacer down forward 4 2 eso se puede agachar eso se puede agachar ¿what? bueno eso ha estado bastante guapo me he muerto contra el suelo pero creí que era un low cuando hacía el roll en el suelo el juego me está pillando siempre el side step buena adaptación aunque quizá habría ser mejor que arte abajo pero si me vas a hacer ese setup no si me vas a hacer ese setup y me lo como entero pues eso es mejor no 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 fuera porque estoy grabando veis otra vez el jab no pasa nada o sea en mi mentalidad es decir están menos fotogramas me ha salido como digo mecánicamente en lugar de automáticamente y se va esto ya está a los putos cojones este juego os lo juro os lo juro danme algo a lo que cogerme para jugar es que no me están entrando ninguna puta ganas de jugar tío entre internet es una puta mierda no el mío el puto juego el netcode es una puta mierda hay putos monos spameando puta mierda ¿entiendas acostumbrarse a su mierda? no no me voy me voy que se está acostumbrando tarda media en encontrar partida obviamente tarda media porque el netcode va mal el tío está intentando buscar conexiones que vayan bien como la mayoría de conexiones van mal porque el netcode es un asco pues tarda muchísimo en encontrar partida ahora puede dar la casualidad que no tarda bastante en encontrar partida o sea es que es un constante es una frustración constante es asqueroso tío o sea no dan ganas de jugar o sea si no me gustara tanto el juego es que no estaría jugando nada o sea lo habría desinstalado porque el juego en sí no te incita a jugar o sea tienes que luchar a contracorriente tú me parece increíble que un juego haga esto tú o sea que de lo mal hecho que está la infraestructura del juego te va a luchar a contracorriente cuando estás empezando igual no hay tutoriales no hay nada donde coger no hay nadie que te enseñe a hacer nada o sea estás tú y contra contra todo el puto juego a jugar a contracorriente si te apetece jugar a este juego ya no es solo decir pierdes ¿no? y tienes que afrontar la derrota pues que es algo que van a tener los juegos de lucha estén lo bien hechos que estén siempre vas a perder pero es que el puto juego no te ayuda a nada tío es que es increíble tío me parece es que me minado vaya vale por fin confirmo un castigo y hago el combo bien increíble me esperaba un high pero luego no he castigado bueno o sea un high un low y cuando he visto que ha guiceado no he confirmado what venga tomar por culo tú te juro que que le metí uno al tf4 que me queda gustísimo una rabia interna tú en la boquita y cuenta como airbomb con lo que hace combo vale bro si no atacas tú ataco yo esto igual stand en uno tú golpea por lo menos que me haga el throw pero que vea yo la animación que vea que que me ha hecho caso el juego van forward 1 bro vale vale mira ahora me lo he comido pero por lo menos sé que mis botones están ahí que ruina tú no paro de perder es una espiral de puta mierda es que es uno más dos eso no tengo ni idea supongo que sí perfecto vamos para adelante me ha dado otra vez crack yo creo que lo puedo perder esta vez más rápido en tiempo récord por lo menos me da revancha tú me cae bien este tío suele transicionar del llave hace uno dos y luego el tres o el cuatro para meterse en la flamingo y mira que la vea jugarán pero es otra vez que otro personaje contra el que apenas juegas porque pasa esto te estompean y no te dan remas porque te han estompeado o ven que empiezas a liar contra ellos y no te dan remas entonces mala bueno pum backlash combo y fuera opa me he muerto eso a eso solo se le puede parar haciéndolo un parre porque es safe obviamente como supondréis o sea el primer ataque es un low y si te da el low te da el all high y luego entra el mid que no entra ni en counter hit ni hostia no entra nunca pero sea porque eso es un haces chip damage y siempre siempre vas a tener la ventaja de fotogramas aunque bloquee el enemigo o sea que tienes que hacer un hard rip e ir a por un low parre quería hacer wild rip uno más dos pero bueno juraría que he vivido esa escena como tres veces ya pero bueno mientras le launche me da igual no la pienso cambiar eso no te dejan de ventaja tío si lo bloqueas 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 Vale Vale Llego al muro, si no Si Que guapo ese combo, ese combo es una locura Eba Eso es castigable igualmente Me hubiera hecho el puni de fotogramas Yo voy a tirar con esto hasta el final Cuando este meme me deje dar rematch Corto el vídeo Me ha ganado ya 4 siglas este tío O es que venía ya ganando de antes Pues yo venía perdiendo antes seguro He ganado una y tengo una victoria ahí suelta Y no sé qué es Ah bueno no sé por qué la cámara está en medio ¿Debería hacerla más pequeña? Yo creo que no 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 Y no 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 Hecho Highcrash Con down forward 1 Se lo habían quitado este ataque Creo que es por el ángulo Luego lo revisitaré Pero creo que tenía que ver con el ángulo Más que con El down forward 1 Así mismo Vale Poco a poco Boom boom Vaya combazo eh chicos Eso no lo puede hacer cualquiera Darle todo el rato al 2 Bueno esto hay más 11 Eso no funciona Venga Voy a ver si le gano 5 veces seguidas Por motivarme 5 Con 5 paro Pero estoy jugando mucho Como jugaba Heihachi Yo empecé Bueno Cuando estaba aprendiendo A jugar Aprendí con Heihachi Básicamente Y me basaba mucho En javi down forward 1 Juega mucho esto Porque el down forward 1 Heihachi Es una pasada de bueno Es como el de este tío En cuanto a A frame data Solo que el de Heihachi Tiene mejor rango Y mejores continuaciones Obviamente porque Le adivino el logo Y no le launcho tío No pasa nada Con tranquilidad Pum 6 step 4 Launch O 6 step 3 Me da igual Esto es forward forward 2 Solar de forward forward 4 Que ruina Esa ronda era para remontarla De hecho si hubiera hecho el combo El guard de eso Hubiera hecho el rage drive Y después del rage drive Hubiera cogido el combo En el muro Igual lo mataba Vale Bien Menos mal que el último golpe Si no Habría sido Un save totalmente Habría wifiado mucho Y me habría podido golpear ¿Qué cojones tío? Oh Finalidad por poco Venga Perfecto Me lo he devuelto No pasa nada Lo que he dicho 5 seguidas ¿No? Entonces vamos por la 0 O no me da rematch Pues a tomar por culo El vídeo Más que tal rematch Es lo interesante Si es cuando Estamos ganando los dos Pues ya está Es que no se puede jugar Este puto juego De mierda tío Es que es imposible Estar Yo que sé Media hora jugando Contra la misma persona No se puede No, no, no La gente no es capaz Es imbéciles Y Y